El Melódico Internacional Era una corriente musical con gran éxito de público Artistas como Nino Bravo, Rafael o Julio Iglesias Eran algunos de sus principales referentes Uruguay tuvo su representante con mucho éxito Dentro y fuera de fronteras Los iracundos Tanto desde Canadá como hasta Tierra del Fuego Llenábamos estadio En Perú, en Ecuador, en Bolivia En Chile hay programas de dos horas, tres horas Que están continuamente con pedidos los iracundos Eso pasa todos los días en todos los países Pasamos la juventud nuestra en los estudios de grabación Grabamos mucho, hicimos, por ejemplo, mucho jingle Mucha música, película Y bueno, de tanto grabar, de tanto grabar Algunas canciones quedaban Y eran los éxitos, eso que tú dices Porque nosotros hacemos un estudio marcado con el disco Entonces las canciones que más gustaban a nuestros amigos Esa la editamos en el disco La canción que tuvo más repercusión fue Puerto Montt Una curiosidad es que realizaron esa canción Sin conocer la mencionada ciudad chilena Puerto Montt a los iracundos nos marcó Te puedo decir a fuego Porque hasta el día de hoy las hacemos en los recitales nuestros Y la gente canta, colega la juventud Los chicos de 14, 15 años Bueno, era una historia romántica que Eduardo la compuso Y no, no conocía el lugar La relación con Uruguay era espaciada en el tiempo Debido a sus giras internacionales Pero cuando venían, tenían su circuito de actuación Tenía bailes Coco, Ventancura En la época de Frente de Vídeo Los hacíamos todos En Chescarlo, acá en Punta Gorda En Palacio Salvo, en Sudamérica En el club social, en el Frente de la Plaza De cada ciudad del interior En esos clubes tocábamos Eduardo Franco era el letrista, cantante y compositor del grupo Una de las personalidades más reconocidas del momento Uno de los mejores compositores que tuvo No solo el Uruguay, sino que América Porque hasta el día de hoy cantan las canciones, los poemas Tuvieron primer ranking en Estados Unidos Por ejemplo, Miami, en Puerto Rico, en El Salvador Todo Centroamérica Son canciones melódicas internacionales La década del 60, entre otras cosas Se caracterizó por la conflictividad social Bajo este clima Los músicos desarrollaban sus canciones Nosotros siempre estamos en la parte musical La parte de la distracción De una alegría De un baile, de un cumpleaños De un casamiento No, a nosotros nos afectó mucho Pero sí compartíamos a veces El momento que vivía la sociedad uruguaya Sé que hubo así Grandes músicos uruguayos Que fueron deshilados Que estuvieron en el sillo tantos años Por no compartir la idea De los gobernantes de turno Pero... Y bueno, son los juegos de... Porque si te metés a pelear contra la corriente Y van a tener una corriente en contra Bueno Es la ley de la vida Que nos separa Nosotros en el año 66 Íbamos a Roma Grabamos un long play Y era la onda verde Como decían Eran canciones de protesta Pero protesta suave No eran tan agresivas Y ahí grabamos La lluvia que cae Esa onda que se venía en Europa De la protesta tranquila Que luego se torció un poquito Pero... Protestas son protestas Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla En los medios de comunicación Era difícil escuchar música uruguaya El porcentaje de las radios Te diría que el 90% pasaba internacional En televisión teníamos solo lo del programa de Castillo Y poca cosa más Rubén era un tipo muy amplio En el programa de radio mostraba todo Digamos lo interesante que salía en otros lugares En el programa de televisión Él también trajo a Serrat Y trajo a un montón de gente Pero él allí mezcló rock nacional Que en aquel momento era muy incipiente Todo joven que cantaba Y no lo hacía demasiado mal Iba a parar a discodromo Y una condición que tenía Rubén Era que siempre Fue el único programa De televisión que pagó Pagó por cantar Y eso siempre lo digo No por el hecho del dinero Sino que él era un profesional Y te trataba como tal Y te exigía como tal En Uruguay también había una movida de música melódica Rubén Castillo me llama para hacer la dirección musical de Discodromo Show Yo decido armar una orquesta Que sea el marco musical para todo el programa Y ahí armo la orquesta de Julio Frade Esto es en el año 68 Y en el 69 queda armada la orquesta completa La orquesta de Julio Frade Podía ser catalogada Dentro de la corriente mencionada como Melódico Internacional A mí Melódico Internacional me suena groncho Es un nombre que me suena totalmente groncho Yo lo que hacía era arreglos Escribíamos arreglos De los diferentes temas Los estilos fueron cambiando Desde la época de Club de Clan Pasando por fenómenos como Nino Bravo Que fue un gran cantante español Que impuso su estilo La música de Wilson Simonal Que venía de Brasil Por supuesto en todo tiempo Roberto Carlos Que estuvo presente desde aquella época Al día de hoy es un clásico Habíamos hecho Telecataplum Estábamos haciendo Jaujarana Y la orquesta mía iba a Buenos Aires Casi todos los fines de semana Nosotros actuábamos en Buenos Aires y en Montevideo Pero aquellos eran llenos todas las semanas Todos los fines de semana Salones repletos Te estoy hablando de lugares como El Olimpia de Colón El Atenas El Palacio Peñarol Los cines Plaza o Censa El cine Censa tenía capacidad Para 3.500 personas Rubén Castillo era el Pope de la música popular Todo lo que él señalaba Todo lo que él tocaba Se transformaba en éxito Nosotros nos aburrimos de hacer éxitos Tuvimos por lo menos 7, 8 años Donde los éxitos eran permanentes Los grandes artistas eran Ronald María Elisa Leticia Las hermanas Marga y Betty Marga y Betty Cantaban una de las canciones más conocidas De esa movida La Tía Paca Las bandas de rock Tenían su espacio en este programa También podemos destacar Algunas figuras que tocaban frecuentemente En discodromo show Como Vera Sienra O Roberto Darwin Estando muy vinculado A la corriente de músicos populares Que buscaban fusiones con el candombre Jacinto Veda Jacinto Veda Dueña del barrio Dueña del barrio La luna entera Boliche viejo Boliche viejo Sola grisado Sola grisado Mármol añejo Plaza desierta Plaza desierta Por los canteros Por los canteros La noche muerta En el capítulo siguiente El grupo El Quinto Con Eduardo Mateo Y Rubén Rada Entre otros Abre nuevos caminos Al rock uruguayo De fines de los 60 Recorreremos la entrada En la década de los 70 En un clima complejo Con elecciones nacionales En 1971 y 1972 La movida de rock uruguayo Llega a altos niveles De popularidad Y bandas como Totem y Siglo Llenan el Teatro Solís Cielito cielo que sí Cielo del 69 Con el arriba nervioso Y el abajo que se mueve Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Al pueblo Nadie lo asfixia Que acabe la caridad Y que empiece la justicia Que la luna llena brille Que la luna llena brille Que acabe la cuenta llena Que acabe la cuenta llena Que empiece el cuarto menguante Que empiece el cuarto menguante Y que mengue por las buenas Y que mengue por las buenas O por las malas Si no O por las malas Si no O por las peores También O por las peores También El mango vayan soltando El mango vayan soltando Ya no existe la sartén Ya no existe la sartén Cielito cielo que sí Cielito cielo que sí